Yo, el Capitán Yandel, J. Cortés ¿Qué está pasando contigo? Que ya no nos vemos Yo te pienso cada vez que quemo, ya tú sabes cómo yo soy Cuando me pongo pa' ti, a veces mezcla el alcohol Y te tengo que escribir, estoy solo contigo, yo quiero el control Capitán se ve tu piel cuando te queme el sol Pide lo que quieras, yo te compro tu amor Solo quiero verte, por favor Estoy solo contigo, yo quiero el control Capitán se ve tu piel cuando te queme el sol Están noches de terror, de terror Y a veces busco el humo con alcohol Y esperando que conteste, baby, yo no dormío Ese booty tuyo me tiene amanecido Enrolado pa' la bestia y prendío Con un hombre de eso que ya me lo comío Llegale, ese guía, bájale Cuando estás de esta casa, baby, tú paquédate De la noche a robar, no quítate Cuando llegue a la casa, un ratito, maquédate Y me di la hostia de trae Cada foco que tú subes, baby, le doy like Cuando rompe el epau, tú me caes Y yo me llevo el coja, ya tú sabes lo que hay ¿Qué está pasando contigo? Que ya no nos vemos Yo te pienso cada vez que quemo Y ya tú sabes cómo yo soy Cuando me pongo pa' ti A veces meto el alcohol Y te tengo que escribir Que solo contigo yo quiero el control Capitán se ve tu piel cuando te queme el sol Pide lo que quieras, yo te compro tu amor Solo quiero verte, por favor Que solo contigo yo quiero el control Capitán se ve tu piel cuando te queme el sol La noche de terror, de terror Que se busca el humo con alcohol Y ponme el día Yo sé que en WhatsApp siempre ando metía Miguel me sabe que no perdía Chiquita pero siempre ando crecía Sí, baby, ponme el día Yo sé que en WhatsApp siempre ando metía Miguel me sabe que está perdía Chiquita y aunque siempre te queme el sol Capitán se ve tu piel cuando te queme el sol Pide lo que quede la gente compra tu amor No solo quiero verte, por favor Capitán solo contigo yo quiero el control Capitán se ve tu piel cuando te queme el sol La noche de terror, de terror Y a veces me cae el humo con alcohol Y... Encendido, encendido Como por el fondo voy a dejar una barrigada Encendido, encendido Nadie te decía Y que te trae esa nalga que me vuelve loco Me tuve un plato un poco Y aunque alegría hace poco Pa' pasarla bien en mi cama te convoco Dime tu plan es que lo mío lo muevo Y loco por darte de nuevo Ole pinche va hasta el mundo corta y me atrevo Cuando eres tipo en serio dime que te llevo Va a darle toda la noche y todo el día Si trabajas mañana te vas a amanecer Si te contestaste ya no encendía Como pa'l mundo te voy a dar una barrigada Solo contigo yo quiero el control Te vi que salve tu piel cuando te queme el sol Pide lo que quede la gente compra tu amor Solo quiero verte, por favor Solo contigo yo quiero el control Te vi que salve tu piel cuando te queme el sol Cuando entiendes el error, el terror A veces me busca el humo con alcohol Y... Me sigue o no me sigue Jay Cortez El Capitán Jordel ¿Quién contra mí? Marqueroz Jajajajaj Jajajaj Jajajaj Jajajajaj 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 Jajajajajaj Jajajajajajaj Jajajajajajajaj Jajajajajaj Gracias.